Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ocotlán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos. Estamos de regreso aquí en Señal Informativa, me da mucho gusto saludar aquí en cabina a María del Refugio Ruiz Moreno, ella es candidata a la diputación local por el Distrito 15 por parte del PRI. Kukis, bienvenida, por fin se nos hizo tenerte por acá. Muchísimas gracias Víctor, quizás con una agenda muy apretada, pero aquí estoy con mucho gusto y buenos días a los redes escuchas. Platícanos cómo te ha ido en estas semanas de campaña, en los municipios que has visitado, cómo te ha recibido la gente. Muy bien, me ha ido bien. Te decía afuera del aire que utilizando esas cuatro S que me comprometí a hacerlo, ¿no? Suela, sudor, saliva y sensibilidad, parte fundamental para poder recorrer el distrito o el municipio en el que estés para poder hablar con la gente. Me ha ido bien, me han recibido bien. También definitivamente la gente lo que requiere es atención, todos requerimos atención, requerimos ser escuchados y pues me gusta mucho este distrito. Quiero decirte, bueno, pues soy esposa de un ocotlense y lo conozco, lo conozco, pero además ha sido satisfactorio recorrer esas delegaciones, esas rancherías en donde, bueno, existe esa solicitud de todos, ¿no? El apoyo, el buscar que lleguemos a ellos y eso espero hacerlo. ¿Qué es lo que te ha dicho la gente, Kukis? ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que te dice que trabajes? Porque supongo que de repente los políticos tienen unas ideas que a uno le parecen que no están tan aterrizadas y cuando están haciendo campaña y se topan con la gente y los mismos vecinos les dicen, oye, aquí me hace falta esto, yo quiero que trabajes en esto, estas cosas no me interesan. ¿Qué es lo que te ha dicho la gente? Qué excelente cuestionamiento, Víctor, de verdad. La verdad es cierto, trabajamos con ocurrencias, ¿sí? Y sobre todo nuestros diputados, muchas de estas ocasiones ni siquiera se dan cuenta ni por qué están trabajando. La gente pide, sobre todo, pues el empleo, están desesperados, ¿por qué no decirlo? Seguridad. Pero también estamos en la parte y en todos lados, ¿eh? No crees que nada más aquí en Ocotlán, la parte de la ecología. Así como también, pues los empresarios, ¿no? Están sudando, los comerciantes sudando y que nos quede claro, quien genera los empleos son ellos, ¿no? Pero también la parte de los campesinos. Esta área es en donde más me he puesto la camiseta porque ahí es a donde le vamos a apostar. Le vamos a apostar porque creo que tenemos que hacer esas políticas públicas, estatales y nacionales para quienes nos dan de comer. Y ese es un compromiso y mi eslogan lo dice claramente. Soy mujer de palabra, de valores, pero sobre todo de resultados y comprobados. ¿Qué le propones a la gente del campo? Sobre todo a la gente del campo, mira, ahorita, desgraciadamente, Víctor, están sucediendo situaciones en donde se sienten hasta engañados. Ya a la gente no le puedes mentir, ¿sí? No porque creas tú que ellos están fuera de la ciudad, desconocen los temas. No puedes prometer más de lo que es. En primer lugar, tú sabes que los precios están sujetos conforme a la Bolsa de Chicago. Pero sí, sobre todo, María del Refugio Ruiz tendrá políticas de puertas abiertas en un congreso estatal que será esa voz y esa escucha para nuestro señor gobernador porque es importante darle voz a la ciudadanía. Y, ¿por qué no decirlo? Habrán esas mesas de trabajo porque hay que cambiar las reglas de juego. Esas reglas de juego que a lo mejor son las que los tienen más presionados. Y lo hemos platicado abiertamente en el sector agropecuario, la verdad, necesitamos darles más capacitación para sus actividades, ¿sí? Y sobre todo, en las reglas, cambiarlas para que ahí sí venga ese juego económico a donde ellos sean beneficiados y no los acaparadores. Hay cosas importantes que hacer. He estado con casi todos los líderes, por no decirte todos, ¿sí? De los nueve municipios, mis nueve municipios que ya están impregnados en mi corazón. Y los compromisos y las peticiones son las mismas. Pero ahí sí van a tener voz abierta porque yo vengo de la lucha social, Víctor. Y eso es importante cuando tú te das cuenta de la necesidad de la gente, que la gente quiere ser escuchada, ser vista. En ese momento, pues ahí estamos abiertos al diálogo y eso es lo más importante. Como tú lo dices, tu perfil es más social. Sí, totalmente. La gente ha encontrado empatía contigo en ese sentido. Totalmente. ¿Cuál es el trabajo en esta materia que estarás haciendo en el Congreso, si es que llegas a la Diputación, para mejorar la situación de algunas, sobre todo, supongo que enfocarás tu trabajo en las comunidades rurales, que son las que más necesitan de este apoyo o trabajo para la sociedad? Mira, excelente también lo que me estás comentando. Preocupada y ocupada, todo el tiempo, yo he empujado políticas públicas estatales y nacionales. He cabildeado iniciativas de leyes, que son leyes ya, sí, en el Estado y también federales. Y la verdad de las cosas, un compromiso muy grande que estoy haciendo a mi paso es que yo sí voy a regresar, Víctor. La gente necesita verte. Yo sé que los trabajos legislativos a veces te absorben porque eso es importante que lo reconozcas y que lo sepa la gente. Pero me daré a la tarea, por lo menos una vez a la semana, recorrer mis municipios, recorrer las zonas más marginadas. La apuesta aquí, como luchadora social, es darle voz precisamente a la sociedad civil. La sociedad civil, cuando se une con el gobierno a trabajar, realiza cosas maravillosas. Veme a mí, sí. Y simple y sencillamente te puedo decir que si el gobierno y sociedad se agarran de la mano, podemos transformar. Que quede bien claro, ningún gobierno, absolutamente ningún gobierno, puede hacer nada sin el apoyo de la sociedad civil. Pero tampoco la sociedad civil puede caminar sin el apoyo del gobierno. Yo creo que a partir del 8 de junio, al ocupar una curul, quiero comentarte que nuestra bandera es Jalisco y nuestra bandera es México. Porque ahí es en donde tenemos que borrar que vienes representando a X o Y partido, que vienes representando a una o a otro sector. A lo mejor no tenemos toda la capacidad en ciertos temas, pero no necesitas dominarlos, necesitas acercar a la gente que quiere estos cambios. Y ahí es mi apuesta. Por eso digo, el Congreso tiene que tener política de puertas abiertas. Y como yo tuve las puertas abiertas, una las toqué, otra las tuve que patear, en el sentido figurado, porque soy pacifista. Pero el patear quiere decir que no te quites de ahí hasta que te la abran, porque es su obligación de un diputado, ¿sí me entiendes? El poder ayudar. Entonces, sí debemos escuchar a la gente, debemos trabajar con ella, pero sobre todo sin esas ocurrencias, sino que ellos digan a dónde vamos. Y sobre todo he invitado a mucha gente que se va a tener que sumar estos proyectos porque los cambios los tendrán que hacer ellos también. No hay varas mágicas en el gobierno, ¿eh? No hay varas mágicas. Y sobre todo, te vuelvo a repetir, no podemos mentir lo que no puedes hacer, ¿sí? Y eso es lo que muchas gentes, desgraciadamente, hacen en campaña, ¿sí? Prometer, prometer. Acuérdate que hay un dicho, ¿no? Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Y esa es la problemática que tenemos que borrarla, ¿sí? Yo tengo seis compromisos bien establecidos desde el inicio de mi campaña, desde el primer día, ¿sí? Y sobre de esos, trabajaré arduamente. Claro, hay cosas que saldrán en el camino, pero lo importante es que sepan ellos y que sobre todo ese compromiso, cuando está escrito, que tu lengua, ¿verdad? Y sobre todo la letra, ¿verdad? Que no sea muerta, sea un verdadero cheque al portador para la gente. Antes de que nos hables de estos seis compromisos que tienes, ¿has tenido reuniones con los empresarios? He visto por ahí que te he reunido con ellos, has estado en algunos eventos con ellos. ¿Qué es lo que te dicen? Porque entiendo que los empresarios de aquí en Nocotlán, particularmente a la FAMO, han estado un poco desatendidos por parte del gobierno. Hace aproximadamente un año, me parece, vino el gobernador y les ofreció un apoyo de cerca de un millón de pesos. ¿Qué es lo que te dicen los empresarios? ¿Qué es lo que te han pedido? He estado con todos los empresarios de los municipios, de los nueve municipios, pero de alguna manera, si hablamos de aquí de Nocotlán, a FAMO yo solicité de la manera más atenta que fuéramos atendidos por ellos para poder mostrarles nuestros compromisos. No tuve, desgraciadamente, esa oportunidad como han tenido otros, pero no importa. Quiero que sepan, ahí en la FAMO, y he trabajado también con otros empresarios que aún perteneciendo a FAMO, sí me han abierto las puertas de sus establecimientos, de sus negocios. Y sobre todo, todos, apoyos absolutos para poder seguir generando empleos. Sí lloran, sí lloran muchos, porque hay muchos que tienen que descansar a su gente. Imagínate, Víctor, descansar a la gente que en un momento dado no tienen para pagar una nómina. Es increíble, pero sí tenemos que ver una mejor productividad. Necesitan capacitación, necesitan una gran capacitación y ahí está en uno de los compromisos escritos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, acuérdate que ahorita hasta el mercado chino nos está invadiendo. Claro. Sí, y esta capacitación cuesta, y cuesta mucho dinero. Entonces, tendremos que buscar la manera de que estos empresarios se les dé esta capacitación para que sean mejores y que puedan no ser ahorcados por esos patrones que son las tiendas grandes que los están consumiendo porque sí, tienen un contrato o les venden a ellos, pero perdóname, con unas cláusulas que los están matando. Y ahí es a donde hay que apostarle. Y yo le apuesto a ellos porque ellos son los que generan el empleo. Claro. Háblame de estos puntos que estás proponiendo. Supongo, como tú lo mencionas, es de arranque. Ya las cosas que vendrán en el camino durante estos próximos tres años, insisto, si quedas en el Congreso local, estarás trabajando en otras cosas. Pero en la entrada de estos nuevos puntos cookies, ¿cuáles son? Sí, y eso qué bueno que lo comentas, Víctor. El diputado tiene que legislar o derogar las leyes que no sirven. También el diputado gestiona, que son todas estas gestiones que debes de hacer. Tienes que trabajar para poder impulsar a cada uno de tus municipios y ayudar. Pero también el diputado es un fiscalizador. Y eso es parte fundamental de lo que quiero que le quede claro al auditorio. Yo fiscalizaré cada uno de los recursos que se bajen. Es importante saber que se apliquen a dónde van y, sobre todo, no los mismos beneficiados, Víctor. Yo creo que hay mucha gente que requiere apoyos. Y lo veo desde la gente más humilde, ¿sí? Que requieren desde actividades económicas diferentes que pueden lograr empresa desde casa. Porque, repito, el gobierno no genera empleos. El primero es impulsar el desarrollo de las empresas para generar fuentes de empleo y especializarlas existentes. Lo que te comentaba hace un momento. Y eso lo vamos a hacer en todos los rubros, ¿sí? Porque aquí es el mueblero. Pero también en el agrario, ¿sí? En el agropecuario también hay empresa. Y también hay que impulsarla. ¿Por qué? Porque hay que mejorar esos precios. Y hay que mejorarlos y, sobre todo, no arrucarlos. Porque es increíble que un kilo de maíz, digo, tres kilos de maíz, te cuesta lo que es una Coca-Cola. Para que te des cuenta, ¿eh? Imagínate cómo estamos. Incentivar y promover la agricultura, ganadería, pesca, hacia su modernización y comercialización. Es parte fundamental de este apoyo. Y este es un acuerdo que hemos tomado y estoy segurísima, ¿sí? Que si el 7 de junio nuestros amigos salen a votar, encontrarán a María del Refugio, Ruiz Moreno, Kuki simplemente, una mujer de trabajo, ahí para poderles apoyar, ¿sí? Promover el turismo social e impulsar el comercio. Este turismo social es importantísimo, Víctor. Es necesario. Pero esto se puede desarrollar en todo el distrito. ¿Qué puedo decirte si comenzamos aquí desde Ocotlán? Ese turismo comercial que ayudará a todos, hasta el que vende papitas, ¿sí? Sí. Pero, sobre todo, el turismo que ha dado un gran beneficio a otros municipios en que ven los cambios excepcionales es el turismo religioso. Entonces, aquí tenemos el gran prodigio del Señor de la Misericordia, ¿sí? Que esto lo podemos impulsar de alguna manera para que sea un recorrido, un recorrido de este distrito. Tenemos un pueblo mágico que, por desgracia, errores, ineptitudes, no lo sé, no se ha logrado. Ahí vamos a impulsar fuertemente, que es Jamay. Jamay puede convertirse en ese pueblo mágico para que también tenga esa inyección económica. Y, pues, imagínate qué paseo tan bonito. Estamos hablando de La Barca, un municipio hundido completamente, acabado. Muy golpeado. Golpeado. Créeme en lo que se acaban de ir otras dos empresas. Pero, simple y sencillamente, tenemos que darle vida. Tenemos que darle vida a La Barca y de eso nos encargaremos porque tenemos que buscar fuentes de ingresos. O sea, empresas que vayan para allá para poder formalizarlas. ¿Qué te puedo decir de Ayotlán? También empresarios en ropa, en lo textil, también lloran, también lloran y hay que ayudarles. Hay que fomentar y apoyar a esta empresa. ¿Sabes por qué? Porque, entonces, ¿de qué van a trabajar las gentes? Sí estoy de acuerdo que hay muchos ganaderos, agropecuarios por ahí, pero sí es necesario este tipo de empresa. ¿Le seguimos el recorrido? Vámonos a Totonilco. ¿Sí? A Totonilco. No, vamos a revivir la guayaba. Pero no creas que voy con el sueño o a giro ahorita de momento, ¿no? Al revivir la guayaba, yo sé que no puedo extender la ruta del tren de inmediato. Pero habrán de los camiones que hay en la zona metropolitana tipo tren en donde degustarán su tequila porque, pues, ahí tenemos los empresarios tequileros. Y, además, ahí vienen varias fuentes de ingresos importantes. Vienen hoteles de gran categoría a Totonilco, así como un Starbucks, fíjate, ya viene para acá. Y esto es parte de la empresa. Claro. La empresa que se está moviendo. Entonces, esta parte, imagínate revivir la guayaba y que esa guayaba vaya haciendo todo un recorrido de entrenecito. Pues le vamos a dar vida a nuestros restauranteros, a los hoteles, ¿no? Claro. A lo mejor, ¿por qué no traernos a Ocotlán otro hotel de esta magnitud que no estaría mal? Pero yo creo que ya negociándolo, Víctor, tendríamos mucha tarea que hacer. Y sobre todo por ustedes. Porque siento yo que ese cuarto poder son ustedes, Víctor. Sí, los medios de comunicación. Y un medio de comunicación utilizado en favor a su municipio, creo que nos daría una vanguardia enorme. Víctor, que tienes tarea, ¿eh? Mucha tarea en toda la región, porque aparte, pues nos escuchamos en prácticamente toda la región, en todo el distrito. Bueno. Rapidísimo, porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, una región incluyente, apoyando a los grupos más vulnerables. Soy un agente defensora de los derechos humanos. Comprenderás que para mí tiene que ser una región totalmente importante, impulsar la cultura y educación. Hablando de los derechos humanos, el diputado que dejará el distrito 15, pues él cuando se legisló sobre la ley de libre convivencia, dijo yo no voto. Porque, pues que en el distrito no les interesan esos temas. ¿Tú cómo ves esos temas? Tan es así, yo soy defensora de los derechos humanos, yo trabajo con todos los grupos. Y para mí, ante todo, es el respeto a tu decisión. Sí. Sí, eso es todo. Simple y sencillamente, ya estaremos ahí viendo, pero sobre todo sumando. Claro. A final de cuentas, no puedes cerrar los ojos ante las realidades. Claro. ¿Sí? O sea, tú sí votarás a favor o en contra, pero votarás. Exactamente, a favor o en contra. Lo único que sí te puedo decir, Víctor, soy mujer de debate. Sí. Soy una mujer de debate. Yo no soy borrego, ¿eh? No levanto la mano por levantarla, ni tampoco la bajo por miedo. Sí. Simple y sencillamente, lo que tenga que ser, será, y créemelo, que lo haré con una gran dignidad. Pero sí soy respetuosa y tenemos que trabajar todos para poder ser invencibles en México, ¿no? Excelente. Unidos somos invencibles. Impulsar la cultura, educación y el deporte. Muy descuidado, pero sí te puedo decir que hay algo que sí me interesa para terminar y concluir. La protección al medio ambiente, porque estamos mal. No nada más es la contaminación de Ocotlán, también Zapotlán, Atotonilco, ¿sí? Tienen una gran contaminación del río. Déjame contarte que lo único que le pido a la gente, y se lo pido de corazón, que no deje de votar, Víctor. El 7 de junio tienes que salir a votar. No puedes desperdiciar tu voto nulificándolo. No puedes estar enojado, ni tampoco hacer un voto o emitirlo con el corazón o con el hígado. ¿Por qué con el corazón? Porque hago una camiseta y ahí estoy. No, a veces, desgraciadamente, ponemos en esas curules a quienes no deben de estar. Y sí tienen que razonarlo. Y sobre todo, con el hígado, porque estás enojada a lo mejor con un partido, estás enojada con la gente. El 7 de junio hay que salir a votar porque esos votos nulos, ese voto que no das, beneficia a tantos partidos que nacen, mientras que nos faltan carreteras, escuelas, hospitales. Yo le apuesto también a la salud, Víctor. Necesitamos ese hospital de segundo nivel, que no sé por qué se fue de aquí, sí, a Tlajomulco, pero tiene que regresar. La salud es importantísima. Entonces, yo sí voy a luchar por este Distrito 15. Tengo con qué, sé cómo hacerlo. Estoy preparada, pero sobre todo, tengo amor por mi pueblo. No me quiero ir de este mundo sin decir que pude hacer algo. Y sobre todo, decirle a mis hijos y a mis nietos que los tengo, que sí se puede cambiar Jalisco, que se puede cambiar México si tienes vocación de servicio. Y de esa me sobra mucho. Cookies, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Nos falta tiempo, pero de puro corazón esto, te agradezco, Víctor. Estaría ahí representando al pueblo porque esa es parte fundamental, pero sobre todo María del Refugio Ruiz, simplemente Cookies, mujer de palabra, valores y resultados. Dios los bendiga y sigamos adelante, sumemos por la paz. Muchísimas gracias, es María del Refugio Ruiz Moreno, es candidata a la Diputación Local por el Distrito 15 por el Partido del Preto. Señal informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal informativa, la noticia donde estés.